Hola a todos, bienvenidos al canal a este día 7 de enero de 2021. Vamos a continuar con la difusión, la querella va avanzando, en breve estará, es larga, tened paciencia, se está perfilando, se ha de revisar todos los documentos que estén bien enumerados, se están aportando los últimos datos y también estábamos esperando la noticia bomba, que la habrá, pero las cosas pues se retrasan un poco y hay que entenderlo. De todas formas, hoy he preparado un asunto que es bastante... A ver, esta historia yo un día empecé a contarla, ¿no? Y ahora ya ha pasado más de un año y ya sabéis mucho los que habéis seguido esta historia, pero sabréis que es una historia de más de 25 años de investigación, ¿no? Y es una historia donde se paga cárcel, persecución y es una historia que versa de crímenes y que roza las altas esferas de la política, con lo cual no es una historia fácil y a veces pues dices, desde aquí a un mes lanzaremos una noticia y las cosas se atrasan por las casuísticas, ¿no? Dadnos tiempo, confíate en nosotros, creo que hemos demostrado que tenemos muchas pruebas y que hemos hecho un trabajo de 25 años que no lo supera ninguna labor periodística conocida en España. Tenemos toda la información y tenemos toda la información y se sigue trabajando, ¿no? Pensad que hay cosas que no podemos contar del pasado ni del presente. Están sucediendo cosas y esto no es como el rollo de los Estados Unidos que suceden cosas pero nadie las ve, sino que realmente suceden cosas pero no podemos contarlas así abiertamente a la opinión pública hasta que no sea el debido momento, ¿no? Bueno, espero que entendáis que esta posición nuestra no es fácil, para nada es fácil, ¿no? Entonces dentro de la partida de ajedrez pues se van moviendo las fichas y todo se va encarrilando, pero bueno, los movimientos a veces son lentos, ¿no? Bueno, hoy os voy a poner en pantalla una carta que hubo dos cartas que le envía Mena a Zapatero en el 2006 para cerrar la querella. Una es la donde ya pone fin, la que ya conocéis, que le muestra su agradecimiento y que valgan estas palabras para usted a partir de ahora será mi gran valedor y demás, ¿no? Pero hay una segunda carta que es donde les pone los motivos y le convence, ¿no? Que es la que os voy a poner en pantalla. Primero la vamos a visionar el original. Vale, aquí la tenéis el original escaneado. Y ahora lo leeremos transcrito. Este es el original. Nadie inventa esta caligrafía en tantas notas que os hemos mostrado, ¿no? Como comprenderéis. Y los amigos de Mena conocen su letra, o sea, esto es una verdad abierta, pública, y, bueno, poco más que decir que la verdad, ¿no? Vayamos al texto. Dice Ruiz, Para la inmunidad de muchos de nosotros, por descontado, además de para ti y para este que la firma, lo será para Jiménez Villarejo, Peña, los del forense y la científica, y también para algún que otro magistrado como Tomás o Vidal. Después de jubilarme para lo que solo me quedan unos pocos días, he de asegurar, por el bien de la organización, que todo cuanto hemos hecho no trascienda ni tenga la más mínima repercusión de tipo penal y, por supuesto, ninguna difusión social, difusión. Por lo que resulta imprescindible la colaboración inequívoca de las más altas jerarquías políticas del país, en este caso de Rodríguez Zapatero, con la ventaja que supone su control absoluto sobre el PSOE, que le mencione Nare a título de recordatorio como inductor de algunas de las acciones que llevamos a cabo. Es decir, está diciendo que han hecho trabajos para el PSOE y que se lo va a mencionar, se lo va a recordar, y le va a decir, oye, que yo he estado matando, me he estado lucrando, como los políticos también lo hacen, con el dinero y las financiaciones ilegales y todo lo que vemos por la tele, y lo que no sabemos, pero yo he estado aquí matando para el PSOE. Dice abreviando, el texto que has de pasarme a firmar para luego hacérselo llegar es el siguiente. Presidente, soy José María Mena y, aunque no nos conocemos personalmente, hemos establecido contacto en varias ocasiones por causas diversas, callando siempre en usted una mano tendida, lo que es de agradecer dado su rango político. Sin embargo, y aunque nunca he tenido queja de su respuesta en las cuestiones que he podido plantearle, lo cierto es que, como tampoco usted puede tener queja de mí y de mis hombres, en esta ocasión, ante la inminencia de mi jubilación, necesito más que nunca su colaboración y su mediación ante quien o quienes sea preciso para que una mosca cojonera, o a quien nos entiende la traducción, de nombre Alberto Royuela, los dos sabemos de su ficación por mi persona y las perniciosas consecuencias que podría acarrearle a su partido si alguien llegara a hacer caso a sus denuncias, no pueda influir para nada en las instancias a las que acuda en busca de apoyo legal por un lado y cobertura mediática por otro. Ambos sabemos que eso sería desastroso para nuestros intereses, por cuanto a mí me afectaría directamente tanto desde un punto de vista profesional, tras dilatados años de carrera, como judicial y a usted como presidente del partido que gobierna y aspira a seguir haciéndolo en la próxima legislatura. Es decir, le dice Zapatero, pon fin a esto porque mi carrera se acaba, pero la tuya también, porque yo he matado para el PSOE. Por cuanto sus denuncias supondrían un total descrédito para el PSOE y pondrían en serio peligro su continuidad al frente del Ejecutivo. Los dos sabemos, los dos sabemos, pues que es preciso redoblar el esfuerzo y conseguir que nadie preste atención a las denuncias de ese loco fascista, neutralizando también con ello a su íntimo colaborador, un tal Juan Martínez Grasa, un periodista que decir verdad no sé qué pinta al lado de Alberto Royuela, pues sus artículos y reportajes siempre han estado impregnados de un tinte marcadamente izquierdista, relacionándole, a raíz de su detención en el 96, por ser el editor de un confidencial muy crítico, con la estructura de los GAL y la asesoría de un conocido ministro de su partido. Y si bien los dos, tanto por separado como individualmente, cada uno en su parcela, han dado muestras de su peligrosidad, quien más me preocupa, como ya he dicho, porque lo considero una de las bestias más vengativas de este país, incido en la bestia en todos los sentidos, es Alberto Royuela. En cierta medida, entiendo su virulencia por la muerte de uno de sus hijos, Javier, en la que no tuve nada que ver directamente, pero que tuve que tapar por razones obvias, al estar implicados miembros del equipo que trabajaba para mí. Pero puedo entenderle, pero de ahí a permitir que su cruzada llegue a buen puerto, va a un abismo. Se ha pasado de la raya, ha cruzado todos los límites, y como no he podido pararlo mientras tenía poder y medios para ello, y le garantizo que lo he intentado en varias ocasiones, ahora que tengo la jubilación encima y no podré manejar los hilos como quisiera, necesito de todas, todas su apoyo y confío en obtenerlo. Soy consciente de que he cometido un buen número de eliminaciones, lo confiesa, que no serían comprendidas por la opinión pública, lo entendéis. Hay gente que no entiende el expediente Royuela porque no entiende dónde vive, vive en una democracia de libro y se piensa que todo... Pero el mismo Mena ya dice esto, no lo podría entender la opinión pública, y es lo que yo siempre os he dicho, que mañana la tele nunca os dirá que han matado a mil tíos desde el aparato judicial, y todas estas cosas que yo os he contado en una labor de difusión periodística. Aquí ya lo reconoce Mena. Vayamos pues. Comprendidas por la opinión pública ni por la profesión a la que he dedicado tantos años de mi vida, pero gracias a mis decisiones el país se ha librado de cientos de delincuentes que, de no ser por mí, hoy estarían delinquiendo libremente por las calles. Joder. Y también gracias a mí, no lo olvide, su partido y usted están hoy donde están porque les he resuelto más de un problema de la forma más expeditiva. Prueba de ello es la desaparición física de líderes sociales que amenazaban su política educativa, militares que podían poner patas arriba al Estado democrático, algún que otro periodista incómodo. Aquí ya le reconoce que, bueno, tenemos lo que tenemos, ¿no? Tenemos que ha trabajado para el PSOE. Concluyendo, las eliminaciones por encargo de sus hombres pueden contarse por decenas. O sea que callemos los dos. Cierto que se falló con el tema del helicóptero, pero admitámoslo, la perfección no existe. Aquí ya reconoce cuando atentan contra Rajoy en el helicóptero, ¿no? Será una prueba más. De ahí que me tome la libertad, quid pro quo, de dirigirme a usted para pedirle que mueva lo que tenga que mover para que cualquier intento de Royuela y su banda de divulgar su mensaje no encuentre acomodo en ninguna instancia judicial ni en ningún medio de comunicación. ¿Lo entendéis ahora por qué el expediente Royuela ha estado tapado tantos años? ¿Por qué solo ha llegado hasta estado de alarma, se acojonaron y han quitado el vídeo? Eso de que se lo han retirado es mentira. Os engañan. ¿Por qué personas se van alejando, no? Aquí lo veis. Aquí lo veis. Sigamos. Y sé que podrá, pondrá todo su empeño en que ello sea así, porque el efecto dominó no es bueno para ninguno de los dos. Ni para usted, ni para mí. Saludos, José María Mena Álvarez. Por cierto, Ruiz, lo del gal de Martínez Graza lo saqué de la prensa, entonces no le concedí importancia. En estos días que nos quedan, ¿podrías investigar algo de ello? ¿Es posible que su relación con Royuela le venga de los GAL? ¿Que este último tuviera allí metido a alguien de su círculo más próximo? Dime algo, ¿ok? Bueno, aquí aclarar ese postdata, pues ya se lo aclaro yo al fiscal Mena. No, el contacto con Martínez Graza no viene por los GAL, viene por los años de la magistratura del trabajo, donde Martínez Graza había entrevistado a Subasteros y conocía a mi padre por abogados sindicalistas, él era de izquierdas, y de otro lado, que hubiese colaborado en una redacción con uno de los GAL, pues es algo circunstancial de la vida de Martínez Graza, como la de cualquier persona. Aquí tenemos la carta donde Zapatero es consciente de que Mena ha matado para el PSOE y tiene que neutralizar la querella de Alberto Royuela. Y es así como se puso fin a la querella y se evitó, se aportaron 30 asesinatos, pero la idea era aportar los mil. Lo que pasa es que la tienes que meter poco a poco, no vas a meter mil de golpe, ahora sí los meteremos de golpe, porque ya se ha enterado más gente y se tiene que enterar más gente. Esto es muy fuerte, lo que habéis leído. Mena reconociendo que ha matado para el PSOE a Zapatero y Zapatero evitando que en España se juzguen mil asesinatos. ¿Qué podemos pensar del 11M entonces? Ya hablaremos. Bueno, habrá bomba, habrá de todo, habrá querella y seguiremos adelante. Apoyadnos y máxima difusión. Gracias.